Y en otro tema, el candidato a la vicepresidencia de la república, el ingeniero Jorge Glass, desarrolló una agenda de actividades en Guayaquil y en la provincia de Los Ríos. Entre otros temas, propuso y dio a conocer el incremento de la pensión del Seguro Social Campesino a 100 dólares. Durante su campaña electoral, Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia por Alianza País, visitó este fin de semana varios cantones de la provincia de Guayas, donde aprovechó para reunirse con los agricultores, a quienes socializó su propuesta de incrementar el Seguro Social Campesino. Nosotros, los afiliados, los jubilados, sienten una alegría porque se está haciendo justicia con el hombre del campo, la mujer trabajadora, el pescador artesanal. El incremento de la pensión del Seguro Social Campesino es de 63 a 100 dólares, con el mismo aporte que vienen haciendo actualmente, con las mismas prestaciones de salud. Para ellos y para su familia. Glass recorrió los cantones de Daule, Palestina, Balsar y El Empalme. Anunció que el incremento del Seguro Campesino será inmediato para los beneficiarios y que con el aporte de 2 dólares, el afiliado y su familia recibirán atención médica integral y talleres especializados para el mejoramiento productivo. El candidato aseveró que la propuesta de incremento del Seguro Campesino se une al plan Toda una Vida, que tiene por objetivo el acompañamiento integral del Estado al ciudadano durante todas las etapas de su vida. Seguiremos haciendo hospitales, carreteras, centros de salud, escuelas del milenio, 40 nuevas universidades técnicas. También ese crédito para el joven emprendedor de hasta 15 mil dólares. El candidato también cumplió una agenda de actividades en los cantones Quevedo, Mocache, Pueblo Viejo y Ventanas. Finalmente mantuvo una reunión con las principales cabezas cantonales en Vinces. De Vivenites, TC Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!